Bienvenidos chicos, este es el primer programa de Versus del año, por eso pido aplausos, porque comenzamos con toda esta temporada 2014, el Versus CR nueva, señores. No solamente tendremos música asiática, sino que estaremos revisando lo mejor del anime y las noticias de Asia que a ti te gustan. Es por eso que este año tenemos una nueva modalidad. Todos los días lunes se van a presentar bandas en duelo, bandas por las cuales tienes que votar en www.etc.cl y la ganadora va a salir merecedora de un especial el día viernes. Y vamos a comenzar con nuestro primer duelo, señores, porque en Versus tenemos a las chicas de Girls' Generation y las osadas Tiara, aquí en Versus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!